POS, Cámara Acción, lo hacemos ley. Fertilidad asistida. La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo. Es la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. El tema de la infertilidad humana es un tema que nosotros en esta institución, en el hospital, empezamos a tratarlo desde el año 2010. Que fue el año en que la ley de fertilización fue promulgada. Y empecé a tratar con pacientes y con parejas que estaban afectadas por la infertilidad humana. Uno ve la ansiedad de la gente cuando viene la consulta, la desesperación, porque yo creo que para cualquier ser humano es como todo. Uno cuando es chico, cuando se cría, nunca va a pensar que va a tener un tipo de problema con respecto a la fertilidad o algo. Y el día que se presenta es cuando, bueno, le cae un balde de agua fría a esta gente, a estas parejas. Es otra esfera porque la sensibilidad que trae la pareja con la problemática de infertilidad es muy alta. Yo siempre me ponía en el espejo, ¿no? Me ponía de costado. Y hinchaba mi panza. Y yo soñaba con que mi panza creciera. Y bueno, no. Y por ahí veía los embarazos de las demás nenas, de las demás chicas. Mi cuñada, mi hermana. Y feliz por ellas, pero al mismo tiempo es una tristeza porque a mí no. Cuando tomamos la decisión de tener hijos, ¿sí? O cuando ya pensábamos en tener hijos, como que empezamos a ver que la cosa quizás no venía tan fácil. Pasó el tiempo, pasaron los años y bueno, cada vez se iba poniendo más complicado, ¿viste? Porque la cuestión de que ya los años ya se nos venían encima. Hay mucha frustración el hecho de no tener hijos. En nivel pareja, gracias a Dios, el Pedro me bancó. Yo decía, ¿no? Hubo un momento en que le dije, te doy la libertad para que hagas pareja, estés con una mujer que te pueda dar un hijo. Porque no, no, yo no puedo, no lo puedo lograr. Y él me decía que no, que para él lo más importante era yo. Que era yo y que conmigo era todo, yo le daba todo. Pero no, porque yo sabía que algo faltaba. Esta situación genera una gran cantidad de efectos tanto en la salud física como mental, emocional, psicológica y social. En Argentina, esta patología afecta a más de un millón y medio de parejas. Una de cada seis atraviesa esa difícil situación. La problemática de la infertilidad en Argentina en general, y obviamente en particular en la provincia de Buenos Aires, de la que nosotros somos competentes, era tal vez uno de los ejemplos más claros de la inequidad en materia de derechos, porque claramente la ciencia sigue avanzando en forma extraordinaria, posibilitando que las parejas que no pueden concebir naturalmente puedan hacerlo a través de un tratamiento. Se comenzaba a consultar a distintos profesionales. En el sector de la salud pública había muy pocos lugares en la Argentina donde podían concurrir las parejas para esa consulta. Era un tema que muchas veces generaba cierto temor y cierta vergüenza, digamos, tener que ir a consultar esta problemática. Ante este drama familiar, las parejas consultan en los centros especializados en reproducción, pero los tratamientos son muy costosos. Pero lamentablemente esa ciencia, hasta la existencia de esta ley, era solamente alcanzable por quienes tenían recursos económicos. Por lo tanto, ahí vemos un claro ejemplo de desigualdad, de inequidad, donde algo tan preciado como es el derecho a ser padres o el derecho a poder contar con una familia, es un derecho real para aquel que lo puede pagar y no para aquel que no lo puede. En Argentina, hace ya casi 25 años, se venía estableciendo, pero en el ámbito privado. O sea, lo podían resolver aquellas personas que tenían recursos económicos como para sostener todo lo que significaban los tratamientos y los procedimientos de fertilización exitiva, de baja complejidad o de alta complejidad. Las experiencias que no llegaban tenían que ver con parejas que para poder acceder a un solo tratamiento tenían que o pedir plata prestada, o protectar su casa, vender su auto, realmente poner en juego cuestiones que después no sabían si iban a poder revertir y sin tener la certeza, como corresponde, de que el tratamiento iba a ser exitoso. Nuestra condición económica tampoco nos permitía, viste, acceder a ningún tipo de tratamiento, que tampoco nosotros lo teníamos como una carta, viste, a jugar esa, porque la verdad todavía no caíamos en que no podíamos, simplemente no se daba, hasta ahí era como algo que natural que no se daba. La pareja que quiere tener un hijo, lograr el embarazo, a través del tiempo, genera una sensación de frustración muy grande. No hay pareja que se haya presentado acá con su problema que no haya manifestado esto. Realmente hay un gran sufrimiento psicológico, social, familiar, que no solo involucra a la pareja, sino muchas veces al resto de la familia. Esta realidad excluye de una solución a miles de parejas, que resignan así su sueño de formar una familia. Las parejas han postergado mucho la paternidad, la gran mayoría, se podría decir, un poco por el avance de la mujer hoy en día en la sociedad, que antes era más limitado con respecto a lo laboral. Hoy en día se ve que a raíz de todos esos cambios se han prolongado mucho la edad a la que se decide ser padres. Entonces, muchos factores que, por ejemplo, antes no se veían, ahora empiezan a verse, porque no es lo mismo una mujer a los 25, 30 años, que a los cerca de los 40, porque es algo biológico y es normal, no es porque tenga en sí una enfermedad, sino que es un ciclo que se va cumpliendo. Entonces, una causa muy importante que vemos es la baja reserva ovárica que hay o la baja de posibilidad a medida que se acercan a esa edad, a unos 40 años. También hay mucho factor masculino que antes al hombre se lo sacaba de la consulta si uno revisa historias clínicas de hace unos 20, 30 años atrás, incluyen 4 o 5 ítems para el hombre y hoy en día es una historia clínica completa donde se tiene que interrogar muy bien todo y ver, porque es alrededor del 40% de las causas de esterilidad, la masculina, que previamente no se la tenía muy en cuenta. Desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se identificó esta problemática que destruían los anhelos de aquellos que solo soñaban con ser padres. Nosotros no teníamos reconocida la infertilidad como una enfermedad humana, cosa que sí lo reconoció la Organización Mundial de la Salud, que era quizás uno de los mayores impedimentos que planteaban las obras sociales que no tenían obligación de cubrir esta necesidad ante sus afiliados porque no era una enfermedad, no estaba incluido en el programa médico obligatorio. Hace unos cuantos años la Organización Mundial de la Salud caracterizó a esta problemática como una enfermedad. Para ello, cada uno de los países, miembro de lo que es Naciones Unidas, de lo que es la Organización Mundial de la Salud, necesitaba receptar en el ámbito legislativo el reconocimiento como una enfermedad del problema de la infertilidad o de algún otro problema concurrente que terminaba en una infertilidad. Y bueno, esto dio lugar a que hubiera en algunos casos opiniones de jueces mediante resoluciones que obligaban a la salud pública o obligaban a las obras sociales o a la de medicina prepaga a tener que dar esa cobertura. Y por lo general cuando hay un vacío legal, cuando hay un faltante de la cobertura de un derecho, el ámbito legislativo es el que mejor recepta esta demanda por parte de la sociedad. De tratar de revertir esa situación de inequidad y eso había que hacerlo a través de una ley donde obligase a las obras sociales a cubrir en sus tratamientos médicos obligatorios los tratamientos de fertilidad. Y yo creo que eso es una parte sustancial de la ley porque quienes tenían obra social o quienes tienen obra social la obra social se tenía que hacer cargo. Pero había un universo de casi el 50% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires que no tienen obra social. Por lo tanto teníamos que también cubrir que los efectores públicos en esto es los hospitales públicos provinciales tuvieran también la obligación de asistir a aquellos que no tenían la posibilidad de los tratamientos. Bueno, cuando me entero que la legislatura está tratando el proyecto de ley para el tratamiento de la infertilidad humana es sentido realmente lo que pasa con otro tipo de reconocimientos en la medicina. Cuando uno reconoce que hay enfermedades no reconocidas anteriormente en este caso la infertilidad es que puede hacer un tratamiento. La idea fue algo brillante o sea, yo estoy totalmente seguro que todo lo que sea más abarcativo y que pueda incluir a la sociedad y darle una ayuda en lo que necesiten va a ser beneficioso siempre y cuando esté bien administrado. Yo creo que las parejas las ayudan mucho porque había personas que no tenían la posibilidad de hacerlo realmente ningún tipo de tratamiento y a través de esta ley hoy en día ya tenemos muchos embarazos muchas parejas que han sido tratadas con éxito esto es debido a poder haber incluido un pool de pacientes que previamente estaban fuera del sistema. Había una demanda acotada de tratamientos la demanda oculta sabíamos que podía ser mucho más elevada de lo que realmente se presentaba en la realidad porque los tratamientos no eran accesibles así que yo he sentido que era algo muy importante para la sociedad argentina muy importante para la provincia de Buenos Aires para los habitantes Siempre tuvimos la esperanza muy viva de que esto suceda la fe muy viva de que esto suceda sabíamos que de alguna manera o en algún momento iba a llegar entonces eso nos daba una paz interior una tranquilidad una calma como para poder avanzar en cuanto a un montón de temas con otro tipo de mentalidad Esto nos motivó a que realmente intentemos buscar un camino que nos permita poder igualar esta cuestión y poder sacar una ley que es una ley de salud y así fue como esto se fue incorporando en la agenda cotidiana fuimos tomando nota nos fuimos reuniendo con parejas que tenían esta problemática con organizaciones que se dedicaban a luchar por el logro de estos nuevos derechos y esto viene también a ser una nueva inclusión de un derecho digamos tiene que ver con los nuevos derechos sociales que se necesitan poner en valor dentro de la sociedad y esto indudablemente nos llevó a nosotros a estudiar a consultar a profesionales entonces esto que empezó a ser una cuestión de uno de otro de otro y de otro se transformó en una demanda y cuando una demanda se repite se constituye una necesidad y uno tiene que dar una respuesta de los ámbitos políticos y uno siendo el legislador tiene que ver de qué manera puede llevar adelante esta impronta de producir ese cambio el 23 de septiembre de 2010 fue el gran día el proyecto de fertilidad asistida llega al recinto de la cámara de diputados de la provincia de buenos aires la aprobación de esta ley puede cambiar la realidad de millones de bonaerenses obviamente que hubo una fuerte resistencia por parte de las obras sociales sindicales por parte de las obras sociales de medicina prepaga entonces bueno la verdad un desafío extraordinario para la legislatura avanzar con esta ley el paradigma era no la cobertura de los tratamientos de fertilidad asistida que solamente tengan posibilidad de acceder a aquellos que lo pueden pagar no es una obligación ni del estado ni de las obras sociales la ley de las provincias sociales rompe con ese paradigma el paradigma del no lo convierte en el paradigma del sí la regla es el sí es decir las obras sociales tienen que cubrir los tratamientos de fertilidad y la verdad que se involucraron se fueron involucrando distintos actores fue tomando estado público esto y se fue generando también un espacio de debate muy rico pero había una cuestión que era que a nivel nacional no había ley buscábamos nosotros los canales legislativos de latinoamérica tampoco había ninguna legislación por lo cual no estábamos poniendo a la vanguardia en la discusión de este tema en latinoamérica este proyecto pasó por cinco comisión la comisión de salud la comisión de legislación la comisión de presupuesto la comisión de constitucionales y la comisión de derechos cada una de las comisiones son legisladores representantes de distintas estructuras políticas que pueden tener distintas miradas o distintos enfoques sobre esta situación también empezaron a haber obstáculos digamos obstáculos que tenían que ver con la cuestión económica porque convengamos de que toda nueva prestación médica de cualquier tipo en el principio como no son universalizadas tienen un costo de sostenimiento muy alto pero a la medida que esa nueva técnica médica o nuevo estudio médico se universaliza los costos se reducen porque hay una mayor porción de ciudadanos que pueden acceder al tratamiento y esto baja los costos de manera considerable la verdad que la legislatura tuvo la capacidad la inteligencia la apertura de darse la posibilidad de ese debate y fuimos entendiendo cada uno de los legisladores que esto era algo necesario en términos sociales una actitud de una enorme madurez de todos los bloques políticos que entendieron que en esto era lo que comúnmente nosotros definimos como una cuestión de Estado que tiene que ir más allá de las banderías políticas que son legítimas pero que en cuestiones nos tienen que ver unidos la verdad que fue uno de los debates que tuvo mayor información que tuvo mayor altura en términos del respeto en la discusión por esa ley no solo el respeto entre los legisladores sino el respeto entre todas las parejas y asociaciones que habían concurrido ese día para ser parte del debate en el recinto que estaba colmado creo que cuando uno veía la emoción y la carga personal que había en cada uno de los que hablábamos daba cuenta realmente de que estábamos haciendo algo extraordinario con el voto unánime de todos los bloques la norma tiene media sanción en la Cámara de Diputados Bonaerense finalmente el 2 de diciembre de 2010 la Cámara Alta Bonaerense aprobó la norma la ley de fertilización asistida es una realidad bueno cuando la ley se promulga a partir de ahí rápidamente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comienza a reglamentar la ley fue una ley yo diría reglamentada en tiempo récord y muy rápidamente pudimos trasladar su ejecución al hospital y automáticamente a los meses siguientes ya empezamos con los tratamientos había mucha gente que estábamos atendiendo que no teníamos realmente una solución para darle porque no había el recurso ni había la estructuración de todo este sistema y a partir de eso empezamos a los 3-4 meses con los primeros tratamientos los primeros embarazos fue algo muy bueno realmente poder llevarlo a cabo porque mundialmente es uno de los pocos países del mundo en ese momento creo que no sé si no era el único donde se estaban haciendo tratamientos de fertilización a través del Estado ¿no? cuando se aprobó la ley ella me llama contenta ¿sí? llena de alegría de que habían aprobado la ley de fertilización buena herencia entonces a partir de ese entonces otra vez vuelve a cambiar nuestras vidas en cuanto a la esperanza de poder tener un hijo ah, fue mensajes te felicito salió la ley lo vas a lograr mi hermana mi cuñada fueron las que me mandaron salió la ley y a la semana me fui a la Edo yo me iba a las 3 de la mañana de acá para hacer la cola ya a las 6 de la mañana llegar y hacía la cola y esperaba y esperaba y bueno en enero tuvimos el turno y ahí fue y ahí arrancamos todo arrancó con un turno con unos exámenes previos bueno a partir de ahí exámenes más exámenes ahí se hizo el tratamiento al presentar la muestra de él mis óvulos hicimos el tratamiento nos dicen bueno logramos tener dos óvulos buenos ya están preparados para para que te inseminemos y bueno ustedes que opinan si si le dijimos ni dudarlo ni dudarlo si bueno cuando llegó el llamado fue una alegría absoluta me llamaron a mí a mi trabajo y me dijeron que ya teníamos turno para la inseminación que nos teníamos que presentar en tal fecha para ya empezar a hacer los análisis concreto para el para la inseminación el bioquímico nos dicen bueno acá tiene acá está el milagro y bueno y vino y me dijo bueno quedate quieta respira hondo mirá la pantalla el monitor y cuando veas una estrellita ahí viene en el medio ahí ya están ya tenés a tus bebés una vez hecha la inseminación hay que llevar un tiempo si te dan un tiempo un plazo donde la fecundación la fecundación se concreta fuimos a la mañana hicimos el análisis de sangre y me dice bueno más o menos a las 5 de la tarde tenemos el resultado entonces agarré y yo estaba en la cama esperando 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 yo dice doctor no me llama ay no me llama no me llama lo llamo yo no lo llamo y no me había dado cuenta que Pedro había hablado con él y le había dicho que la noticia se la dé a él por las dudas porque él tenía mucho miedo de que si llegaba a ser un negativo como él me iba a poner yo y ahí es donde nos dieron el resultado positivo que bueno que habían fecundado y que teníamos mellizos y me llama Pedro y me dice hola hola no me llamó el doctor le digo yo acá otra ¿cómo están? yo me hice mucho porque los amo y yo le digo ¿qué? y me puse a llorar me puse a llorar y le digo no en serio sí y agarra y yo lloraba y mi cuñada me dice ¿qué pasó? y estoy embarazada fue un momento que nos cambió la vida un momento de alegría máxima porque fue la combinación de mucho esfuerzo mucho sacrificio a veces a veces de bajar los brazos y de creer que esto no iba a ser posible ¿no? acá están son mellizos acá hay dos bebés son mellizos así que bueno ahí los tienen sin la ley y sin el tratamiento nosotros quizás hoy estaríamos solos en casa por decirlo de alguna forma esa imagen no me la olvido porque hay dos puntitos y vos decís son míos son míos y bueno y el día que nos dijeron ¿qué quieren saber el sexo? sí decía yo y él decía no, no, todavía no bueno a ver decidan se decía la doctora bueno acá hay un varón ¿y vos qué querés? no una nena digo yo bueno lamentablemente es todo para el papá son dos varones la ley de fertilización asistida ha venido a resolver una problemática que no estaba resuelta no solo que no estaba resuelta sino que directamente no se consideraba a la infertilidad como una enfermedad definir esta ley de fertilidad como una ley que abarca que incluye o sea mucha gente que había quedado fuera de este que la posibilidad era nula hoy por hoy uno los puede tener en la consulta y sabe que van a tener su posibilidad de realizar el tratamiento la procreación es el milagro de la vida y no tenemos que cerrarles caminos a estas cuestiones entonces por eso ¿y qué hace a la salud? ¿qué hace al bienestar? ¿y qué hace a una mirada moderna progresista y que realmente contemple y amplíe derechos más que nada en un marco de igualdad? así que esto nos ha permitido cumplir con una de las premisas de la salud pública que es mejorar la accesibilidad de nuestra gente a las prácticas médicas y miento en forma estricta al principio de igualdad y al principio de legalidad que contempla nuestra constitución nacional y me parece que ha sido algo muy muy bien recibido por los médicos y principalmente por los pacientes que estaban fuera de todo esto y que ahora pueden estar incluidos y el mensaje es que la política digamos tiene sentido lo que tiene que servir es para reforzar el compromiso que la política es la mejor herramienta en un esquema democrático para poder transformar las necesidades precisamente de aquellos sectores que más injusticias padecen o más desigualdades sufren las necesidades de los médicos